Bueno, creo que van a ser partidos muy bonitos, tú lo comentas, son rivales prácticamente directos, como León, tanto como Querétaro, América está un poco más arriba, pero son duelos a ganar sí o sí, duelos a muerte y creo que eso le va a poner cierta salsa a los partidos. Creo que no queríamos estar en esta instancia, como ya lo había mencionado antes, no trabajamos para llegar a esta situación, que quisiéramos nosotros de haber estado en mejor situación que el torneo pasado, pero como ya lo comenté, es fútbol, pueden pasar cosas, tuvimos una mala racha que nos afectó bastante y para el domingo lo que pueden esperar es un Pumas que va a salir a ganar sí o sí, a querer ganar sí o sí, a entregarse dentro del campo, a dar todo dentro del campo para conseguir estos tres puntos y esta victoria. Claro que sí, creo que Pumas siempre ha tenido equipo para ser campeón y es por lo que trabajamos creo que todos los equipos de la liga, si no trabajas para ser campeón creo que estás planteándote mal tus objetivos y es uno de los nuestros, llegar a la final y ser campeones. A ver, creo que a nadie le gusta estar tanto tiempo sin ganar y menos para Pumas que es un club importante de México, sabemos que es una responsabilidad que tenemos tanto con el equipo como con la afición de darles esa alegría y es por lo que estamos trabajando. No, miedo no, más que nada es motivación, qué mejor motivación que tener tres finales adelantadas y una contra América que es el eterno rival de Pumas, entonces más que miedo es motivación y esas ganas de querer seguir trascendiendo.